Música Hoy es jueves 14 de septiembre del año 1023 ¿En qué ciudad vives? Shimada, Japón Shimada, con S Shimada, S-H-I-M-A-D, Shimada M-A-D-A D-A, sí, Shimada Japón Japón Doma arigatou godaimasu Arigatou godaimasu Juan Carlos Ya, se me escapó Bueno No, le iba a decir en japonés, pero se me olvidó Ah, ya San, Juan Carlos San Sí, sí ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo como operario en una fábrica de repuestos del sistema electrónico para vehículos ¿Y de dónde eres? ¿De dónde naciste? Soy de la provincia de Cajamarca, de la provincia de Celendín, del departamento de Cajamarca ¿En qué país? Perú Perú Aunque dijiste Cajamarca, pero como los nombres se repiten, digamos Medellín, no es la única ciudad que se llama Medellín Hay tres Claro En Perú hay otra ciudad más que se llama Nuevo Cajamarca, pero que está por el oriente Por el oriente de Perú, ¿no? Para la zona de la selva más o menos Eso Igual que Madrid, no solamente está en España, aquí en Colombia también tenemos Madrid Ah, sí Ah, mire No lo sabía Los españoles repetían las palabras de sus nombres de allá, los ponían aquí también Guadalajara Claro Uno piensa que Guadalajara es de México, España, el original España, sí, claro, España, sí, 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 yo sí lo sabía Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Eh, los paisajes de la sierra ¿Cómo llama tu papá? César Augusto Le pusieron un nombre romano Sí Hombre de muchos temperamentos Exacto ¿Vive? Falleció ¿Cómo llama tu mamá? A los 50 años, joven ¿De hace mucho? ¿Tenías 8 años? Eh, tenía 10... Ah, no, cuando él falleció yo tenía 16, 17 años Entonces no hace 50 que murió No, no, él murió a los 50 años Ah, ya Sí, joven ¿Cómo llama tu mamá? Rosario Vive Vive Hallecida ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi esposa Usted le hizo una sesión hace unos días atrás Teresa Monteiro ¿Y hoy qué esperas lograr? Quiero Eh, limpiar mi alma de, de todos los Las frustraciones que uno va arrastrando en la vida Doctor Han habido episodios un poquito fuertes Tristes Quiero Saber de dónde vengo Qué tan vieja es mi alma Pero espere un momentico Los peruanos hablan muy rápido Pero los colombianos escribimos muy despacio Ah, ya No, usted parece Armando aparatos eléctricos para carro La misma vida que se hacía acá A la carrera Tristezas Listo, tristezas ¿Qué más? Frustraciones Ya Quiero saber este Ah, de dónde vengo De dónde provengo, doctor De dónde provengo Que tan vieja es mi alma Y que gana con decirle Que tiene 50 millones de años 320.015 Que se gana con saber Si es súper anciana Si ahora tiene que cumplir una misión Armando aparatos eléctricos en Japón ¿Será que lo van a poner a armar menos? Si decimos que su alma tiene 36 millones de años No, pero Va a ser lo mismo Pero voy a saber Exactamente Si Si soy un alma vieja Que es Que es una Una sensación que Que quiero saber Ah, listo Quiero saber Si en algún momento Eso de mis vidas anteriores He tenido De pareja Mi esposa actual Si somos almas viejas los dos Teresa Listo ¿Qué más? Curar algunos traumas Que tengo desde la niñez Que me ha causado problemas Con 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 muchas Con muchas personas Listo Quitemos eso de una vez Para que disfrute Esos 32 años Que le faltan Ah, gracias Doctor Por lo bueno Que es el treintañero Más feliz de todos Gracias Y no vuelve así Que tiene 58 Usted no tiene 58 Si los tiene Muéstrelos Y yo sé que no los puede mostrar Porque ya los gastó Ya los tiene Tienes 32 32 Wow Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy Para esos 32? Quiero Cambiar mi Eh Los malos hábitos Que he tenido De joven Malos hábitos Quiero que no se vuelva Quiero que no se vuelva A repetir En En un futuro En otra vida Malos hábitos De joven Fui seminarista En el seminario Santo Toribio De Lima Qué bueno hubiera sido Doctor Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo Este Una Cuando fallecieron Mis padres Y mis hermanos Pues Porque somos Fuimos siete Este Papá, mamá Y cinco hermanos Ahora quedan solamente Tres hermanos Porque cuatro Ya han fallecido No me pude Despedir De ellos Entonces hay Un dolor ¿De quién no te pudiste Despedir? De mi papá Ah, listo De mi mamá Tampoco De mi hermano El mayor que falleció Tampoco Pero yo escribo Los nombres Y ve Y tu hermano ¿Cómo se llama? Igual que mi papá César Augusto Listo ¿Qué más? De mi mamá De mi hermana Que falleció Hace dos años Doris Listo Tengo un problema Doctor Y eso creo que lo cargo Desde niño De la fecha De los De los cumpleaños Lo que pasa que a mí Este Cuando yo era niño No me celebraron Mi cumpleaños Este No porque no haya No se haya podido Sino que Mi familia O sea Mi papá Y mis hermanos Justo Para La fecha De mi De mi cumpleaños Coincidía con Con el cumpleaños De una tía De mi papá Y ellos Iban a la fiesta De la tía Y yo me quedaba En la casa Con mi mamá Entonces Eso ha creado En mí como Un resentimiento ¿No? Contra Supongo que Contra los cumpleaños Porque la verdad Que no me No me acuerdo De los cumpleaños De la fecha Y eso me ha creado Problemas con mis hijos Sufro hasta Para acordarme Del cumpleaños De mi esposa Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hay una Hay un cúmulo de iras Contra mi papá Por Maltratos Que hubo Con Contra mi mamá ¿No? Mi papá Fue una persona Que En general Fue un Buen hombre ¿No? Hombre Trabajador Nos dio Educación Un techo Comida A todos Sus hijos Nunca nos faltó Nada Pero Tenía un carácter Muy fuerte Y cuando tomaba En algunas ocasiones Se ponía Violento ¿No? Con mi mamá Entonces han habido Episodios Que Que han quedado Ahí Grabados Por Por la forma En que En que Maltrataba Verbalmente A mi mamá Y si Y si no Llegó A más Es porque Mi hermana Mi hermana Luz Que todavía Está viva Era la que Se le enfrentaba A él Entonces Este Hay Hay un episodio Cuando se casó Mi hermana Mi hermana Luz Y mi mamá Le preparó Su torta A mi hermana De matrimonio Y todo pasó Muy bien La ceremonia La fiesta Y Y después Que pasó La 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 ceremonia La torta Que mi mamá Le hizo Con mucho cariño A mi hermana Se regresó A la casa Y mi papá En algún momento Ha regresado Ya con nosotros A la casa Pero estaba mal Ya Agarró Y destrozó La La torta Que había hecho Mi mamá Como regalo Para Por el matrimonio De mi hermana Y ahí Ya hubo Un Un distanciamiento De ellos O sea Mi mamá Agarró Y se fue A dormir En otro dormitorio Y mi papá En otro dormitorio Y quedaron así Las cosas Pero ella Siempre lo ha atendido A él Lo atendió A él Hasta el último Hasta en su enfermedad Y Yo creo Que al final Ambos se perdonaron Hay una coincidencia Entre ellos Doctor Ambos Tanto mi mamá Como mi papá Cuando eran niños Se quedaron huérfanos A la misma edad A los 12 años Mi papá Huérfano De padre Y mi mamá Huérfano De madre Entonces ella Prácticamente Hizo el papel De mamá Con su papá Con mi abuelo Moisés Que fue Un policía O guardia civil Que de nuevo En esa época Pero mi papá Si la tuvo Un poco más difícil Porque él Si se tuvo que Dedicar A la música Y Y hacer músico Y así Logró salir ¿No? Aparte de que Mi abuelo Fue fotógrafo Entonces él agarró También esa Esa profesión Digamos De la fotografía Con la música Y se dedicó A la bohemia Usted sabe Que el músico Tenía que salir A tocar Para ganarse El dinero Y así Con ese esfuerzo Con ese sacrificio Se hizo Profesional Él fue Profesor Muy querido Muy respetado Allá Muy amigo Muy Pero también Era bohemio Y por lo mismo Que siempre había estado En este mundo De la música Y Le gustaba El Tomar Y eso ha sido Uno de De las enseñanzas Que Que nos dejó A nosotros O sea Yo por ejemplo Yo de joven He tomado mucho Entonces Eso a mí Me Me trajo Muchos problemas ¿No? Despertizar oportunidades Pensar que la vida Era fácil Este Creo que también Fue uno De los problemas Porque En la primera etapa De nuestra relación Con mi esposa Este Hubo un distanciamiento También ¿No? Aparte que ella También tenía Sus Sus cosas Sus problemas Con su familia Pero Sí O sea Fueron muchos años De De estar Este Con los amigos En La bohemia Entonces Pues él decía De que son cosas Que uno va Arrastrando Y La verdad Que no quiero Que eso se vuelva A repetir ¿No? Ya Eso Ahora ya No lo hago Porque Desde que me volví A reunir Con Con la Que es mi esposa Actual Para mí Las cosas Cambiaron Mucho O sea Es como Que ella Es mi Mi motor Es mi La persona Que me impulsa Hacer las cosas Es la persona Que me ha dado Un cambio radical En mi vida Entonces Este Por ahí Como que Las cosas Empezaron a cambiar Para mí Y más Desde que me vine A este país Acá en Japón Tengo ya Como 12 años Después Que Que nos volvimos A reunir Con Con Teresa Con mi esposa Este Nos casamos Y me propuso Venir acá a Japón ¿No? Yo Soy Divorciado Tengo dos hijos De mi De mi primer Matrimonio Ya son Hijos adultos Y ella tiene Sus hijas acá En Japón También es su primer Matrimonio Segundo Entonces Nosotros en común No tenemos hijos Solamente Somos nosotros Tratamos de De vivir lo nuestro Lo que no pudimos Vivir de jóvenes Nos amamos muchísimo Y yo la amo mucho A ella ¿De quién te divorciaste El nombre Que no lo he escrito? Jenny Jenny Lescano Y es con la persona Que no quiero volver A A encontrarme Más adelante Porque fue Fue una persona Muy Se puede decir Tirana De carácter Muy fuerte Muy Imposesiva De mucho control En la relación Y eso Y eso hizo Que a mí Me 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 viniera abajo ¿No? O sea No tenía No tenía Suerte En los trabajos No me fue bien Por mucho tiempo En las cosas Que quería hacer Pero eso Pero eso fue cambiando Desde que Me volví a encontrar Con mi esposa Y ahora estoy acá ¿No? Mis hijos se han quedado En Perú Los dos son profesionales Ya tienen su vida Este La relación Ahora Es buena Fluida Yo estuve hace Estuve desde El mes de mayo Hasta el mes de agosto El 8 Estuve en Perú Tres meses Me fui a estar Con ellos Con mis hermanos Con Con la familia Ya ¿No? Entonces Eso ha servido Para Estar En familia Para estar Con mis nietos Porque tengo Cuatro nietos Allá Me he reencontrado Con mi hermana Con mi hermana Lucy Porque estuve Esperado en su casa Hemos conversado Muchísimo Lo que nunca Habíamos conversado Con ella Como Como hermana ¿No? Como hermanos Porque ella es mayor Que yo Ella es la segunda Y yo soy el último De cinco Entonces Este Ya tuve que regresar Ahora bueno La relación Con mis hijos Está mucho mejor En un principio Han habido problemas Un poco De distanciamiento Pero Las cosas Ahora están Bastante mejor ¿No? Muy bien ¿Y quién ha muerto Que te haya querido? ¿Quién ha muerto? Creo que Las cuatro Las cuatro personas De mi familia Me han querido mucho Mi papá Mi mamá Y mis dos hermanos Pero Creo que La que más me quiso Fue mi mamá No Por ser la madre Cuando yo fui joven Doctor Postulé a la fuerza aérea Yo quise mucho Tenía muchas ganas De ser Militar Pero no se pudo Y por ahí también Tengo un pequeño Una pequeña frustración Que también la quiero sacar Listo La sacamos Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer Un ensayo preparatorio Cierra los ojos Que voy A preparar El ensayo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa O recuerda Un momento Cualquiera De tu vida Que te embarcó Que te sentiste mal Niño O grande Triste O miedo Y me lo dices Cualquier momento De tu vida Uno Dos Tres Cierra de día O era de noche Si estaba solo O con alguien Si era niño Niño o grande Niño Soy niño ¿Y qué estás haciendo? Estoy parado En la puerta Del baño Mi papá Se está lavando La cara Y está discutiendo Con mi mamá Era cumpleaños De Era mi cumpleaños En este momento Está temblando La tierra Aquí en Colombia Fuerte Ahora que tu papá Se estaba Lavando la cara De Y es el día De tu cumpleaños Debe ser Que se va a ir Para donde la tía Que también Está cumpliendo años Sí Se van todos Se van todos A la fiesta Y me voy a quedar Con mi mamá Sí Porque no puede quedar Sola tu mamá Que acompañarla Sí Mi hermano No gustaba De salir Con Con mi papá Mi papá Tomaba mucho Y Demoraba En regresar A la casa Igual De Te ayudan a ir Ya se terminó De lavar Ya Ya Están discutiendo Con mi mamá Observa Porque están discutiendo Porque mi mamá No quería que vayan No querían que vaya A la fiesta Pero igual van a ir Igual van a ir Mis hermanos también Se están alistando Quiero hablar un momento Con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Rosario Estoy viendo aquí Una coincidencia Muy grande Una casualidad Uno Tu hijo Nació el mismo día Del cumpleaños Coincidencia Dos Tu cuñada También Está cumpliendo años El mismo día Del cumpleaños De Juan Carlos Coincidencia Coincidencia Tres Tu esposo César Augusto Se va Para donde tu cuñada Y esa coincidencia Estoy viendo que se repite Cada año Ahora te hago una pregunta A ti Rosario Aprovechando ese momento Tan importante En que tu hijo Casualmente Nació el mismo día Al cumpleaños ¿Se lo has celebrado Alguna vez? No Entonces vamos a hacer algo Rosario Desde la luz En la que estás Le vamos a enviar A tu hijo Un abrazo Por cada cumpleaños No celebrado Pero no abracitos Abracitos Eso le da cualquier mujer Bonita A tu hijo No Abrazotes Uno por cada cumpleaños ¿Estás de acuerdo Rosario? Sí Entonces envíele pues Un rosario de abrazos A su hijo Usted sabe lo que es Un rosario de abrazos Así como el rosario Ese con que rezan Las que rezan Es un abrazo De ti adotro Un rosario Uno por cada cumpleaños Muchos abrazos Envieres per mucho Mientras yo tomo café Muchos abrazos Muchos abrazos Juan Carlos Juan Carlos Abraza a tu mamá Rosario Mientras abrazas A tu hijo Te hago una pregunta Que acostumbro ¿Tu hijo es inteligente O es tonto? Sí Mucho Entonces dígaselo Y estamos cobrando Cinco abrazos Por cada expresión De aprecio Que digas Y acabas de decir una Que tu hijo es muy inteligente Entonces cinco abrazos Adicionales a los que le está dando Por los cumpleaños Necesitamos que su hijo sea hoy El más abrazado De todos los abrasivos Adicionales a los que le está dando Y encore De todos los que le está dando Y otra cosa, Rosario, hay que cambiarle los recuerdos de la niñez a tu hijo. Y a ti te queda fácil porque tú lo armaste célula por célula, tú lo hiciste inteligente, capaz. Y en las neuronas los recuerdos están como lo que los químicos llaman reacciones bioquímicas. Entonces, cambiarle esas conexiones neuronales a tu hijo, correspondientes a la niñez que a él no le gustó, y le pones conexiones de una niñez que le guste bastante a tu hijo. Le pones la mejor niñez de todos los peruanos, la mejor niñez de todos los incas. Se la pone a tu hijo, porque tu hijo lo merece y usted sabe que es cierto. Y es su creación. Y tú le conseguiste como papá un emperador romano, nada menos que César Augusto. Me hace acordar de Cleopatra. Imagínese, su hijo casualmente nació el mismo día del cumpleaños. Qué casualidad tan grande. Le pusiste como papá, nada menos que a un emperador romano, César Augusto. Y le pusiste la mejor mamá de todas. O usted no es la mamá mejor de todas, Rosario. Sí. Y te imagines todo lo que le tocó a su hijo. Su hijo es muy afortunado. Mucho. Y merece todos los abrazos. Ya terminaste a darle los abrazos por los cumpleaños. Tu hijo tenía algunas tristezas, poquitas, pero tenía. ¿Qué lo ponía triste? Es falta de cariño. Ah, no. Entonces vamos también a sanar eso. ¿Con cuántos más abrazos espirituales crees que le compensas la falta de cariño a tu hijo? Que le salga cariño. Cien. Eso. Cien. Que le salga cariño por todos los poros. Denle cien abrazos. Juan Carlos, abraza a tu mamá. Que te está llenando de cariño por todos los poros. El Juan Carlos más cariñoso. Más amado. Más expresivo de todos los Juan Carlos. ¿Cómo está quedando? Bonito. Eso. Y póngalo bien cariñoso, bien expresivo. Bien romántico. Que cuando vea florecidos los árboles del Sakura, allí en Japón, se ponga todo romántico, todo idílico. Bueno. Ahora sí, retírale todas las tristezas a tu hijo. O si quieres, le dejas alguna chiquita de recuerdo para que haga un llavero. O si él no necesita llavero, se las retiras todas. Ya está. Y ya está. Listo. Tu hijo quiere saber de dónde proviene. Tú eres la mamá. Tú lo engendraste. Tú estás en la luz. Tú le puedes responder esa pregunta. ¿De qué planeta viene? ¿De qué región del cosmos? ¿Qué misión vino a cumplir? Pues bueno. Sí. Sonido. 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 Sonido de spends más en una, en la vida. Es de la Tierra ¿De la Tierra? Sí Muy bien ¿Y qué misión está cumpliendo Rosario? La misión de vida Tiene que aprender ¿Y va bien? Sí, va muy bien Muy bien Él quiere saber si es una alma vieja Sí, es Muy bien Él quiere saber si Teresa Su compañera actual Estuvo vinculada con tu hijo En alguna vida anterior ¿Le puedes dar más datos Para que tu hijo quede bien feliz con esa información? Sí ¿Qué? 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 En la vida anterior, fueron esposas. Y puedo saber en qué región del planeta. En la ciudad de Europa. En la ciudad de Europa. ¿Era hombre o mujer? Hombre. ¿Fue hombre? ¿Y fue feliz? Muy feliz. Muy alegre. Entonces, transmitele esa alegría, esa felicidad a la vida actual también. ¿Ustedes se imaginan? Su hijo bien inteligente, bien atlético, bien feliz. ¿Veis? ¿Veis? Queda espectacular. Y viviendo en el imperio del sol naciente. ¿Veis? 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 Todos. 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 Tu hijo me dijo que de joven tenía malos hábitos. Y yo le hice broma y le dije que se había estado de seminarista en el seminario Santo Toribio de Lima. ¿Tú sabes a qué malos hábitos se refiere tu hijo? Tomaba mucho. Tomaba mucho licor. Era muy amiguero. Era muy amiguero. Ah, pero eso no tiene nada malo, Rosario, que sea muy amiguero. Estaba buscándola que iba a ser tu nuera y estaba escogiendo bien. bueno, entonces le retiras las culpas que tenga por esos malos hábitos muy bien, retiradas tu hijo quiere dialogar con Doris ¿la buscas para que Juan Carlos la salude? sí Juan Carlos, saluda a Doris hola, Dori ¿cómo estás, hermanita? voy a decirte que te quiero mucho gracias por todo tu cariño gracias por ser mi hermana bueno, Rosario tu hijo también quiere saludar a César Augusto al emperador romano ¿está por ahí también? ¿es enojón? ¿es cascarrabias? pasa ese enojón para que tu hijo lo salude Juan Carlos, saluda al enojón ¿cómo estás, tío? no tuvimos la oportunidad de despedirnos pues ahora lo hace no estuviste nada enseguida se despide quiero despedirme de ti decirte que te quiero mucho y a tener gracias por todo César Augusto pidele perdón a su hijo por no haberle celebrado los cumpleaños claro está que los cumpleaños de tu hijo eran especiales porque ya se lo he dicho él nació el mismo día del cumpleaños o sea que la vida del universo se lo celebró pero le pides perdón sí, claro pídale perdón perdón amigo y pida perdón también por la torta a Lucy la dejaste sin torta a tu hija de matrimonio por borrachín por tomador perdón perdón amigo perdón amigo perdóname por eso creo que no te quiero perdón bueno Mario Rosario continuamos tu hijo quiere retirar de su vida todas las frustraciones no quiere dar ninguna frustraciones que se van bellas frustraciones viajeras frustraciones que se van frustraciones que se fueran tan tan ya está último punto Rosario tu hijo tenía una frustración por no haber sido militar entonces vamos a solucionar la cosa muy fácil ya se acerca el Halloween falta poquito disfraza a tu hijo nada menos que de César emperador romano que más militar que ese con todas las batallas que venció conquistó a Cleopatra en Egipto que después su general Marco Antonio se la quitó pero no importa disfráselo vístalo bien de César y así con eso le calmamos a tu hijo esa frustración que tuvo no haber sido militar me le ponen una buena espada un buen escudo ese gorro con ese penacho rojo que le ponen arriba usted verá como lo viste cuando esté listo me dices que voy a probar ya está muy bien Juan Carlos quiero que vayas a un gran espejo grande donde te veas completo espiritual y observa cómo estás qué opinas del que está en el espejo imponente sí así ¿te gusta el uniforme que te puso tu mamá? mucho describe lo que tenemos curiosidad por saber cómo es es un uniforme militar romano tengo una espada en la mano derecha mi armadura entonces saca pecho siente orgullo bueno Rosario parece que ya terminamos hazle una revisión completa a tu hijo para saber si falta algo más por cambiar ya está todo entonces te encargas de despertarlo bien feliz bien contento bien motivado sí yes muy bien entonces procede a despertar a tu hijo bien feliz bien motivado bien contento listo doctor hola hola ¿cómo te sientes? fenomenal ¿te sientes fenomenal? bien liviano liviano wow que más sensación la sensación de tranquilidad de paz de alegría entonces te hago la pregunta que le hago a todos los emperadores romanos ¿permites compartir la experiencia con otros emperadores romanos? sí claro que sí muy bien claro que sí entonces ya tú sabes cómo ver la película Teresa sabe nos despedimos sí claro listo doctor me despido en japonés sayonara domo agregato o daimas Juan Carlos San Oscar y Samadés sensei arigato o daimas gracias 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 ¡Gracias por ver el video!